¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Bueno, ahora en resumen latinoamericano vamos a hablar de Colombia. Estamos tratando de interiorizarnos cómo viene la situación del desplazamiento de la FARC, de los guerrilleros y guerrilleras de la FARC hacia las zonas veredales transitorias. Ha habido algunos inconvenientes, fueron explicitados claramente por los altos mandos guerrilleros. Y también en algunos casos se ha escuchado la versión oficial minimizando esas denuncias que se están haciendo de que las cosas no están en las zonas veredales tan preparadas como deberían estar. Para hablar de todo esto y un poco también tener un panorama de cómo se ve este acercamiento a la paz en Colombia, estamos con Cristian Arias, integrante de Marcha Patriótica del capítulo argentino, que nos va a tratar de comentar un poco todo esto. Bueno, como guerrillera me siento muy comprometida. Con cierto nerviosismo porque, como ya sabemos, es primera vez. Y estar en un momento histórico como el que estamos viviendo hoy en día es algo que nos orgullece a los guerrilleros de la FARC. Que no haya explotado ni explotadores, que haya igualdad social. Con la confianza de que los acuerdos de paz alcanzados en La Habana se van a implementar. Y veo en el futuro la esperanza del pueblo colombiano. Una de nuestras alternativas políticas era la vida política. Y en estos momentos estamos dando ese paso. Ese paso que vamos a dar es el paso hacia la esperanza. En el corregimiento de Conejo, municipio de Fonseca, Guajira, se realizó lo que llamarían la última marcha de las FARC en armas y la primera marcha de la esperanza. Los insurgentes se trasladaron desde la ye de la Marimonda hasta la vereda Pondores, donde se encuentra la zona veredal transitoria. Primero porque nos vamos a reencontrar con nuestras familias. A mí me gustaría estudiar contabilidad. Tengo muchos proyectos. Creo que son casi 53 años de lucha y creo que ya estamos dando el paso a la paz. Esperamos que nos cumpla ese gobierno. En el casco urbano de Conejo se encontraron con población civil que los esperaban para saludar la marcha. Hola, buenos días. 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 Que de verdad primero esto era un pueblo fantasma. Uno veía, cuando veía un uniforme todo el mundo salía a esconderse. Hoy vemos la gente como está sonriente, salen a acompañar a la guerrilla porque van a entregar las armas y de verdad que ese es el paso más lindo que puede haber para Colombia, que todo el mundo trabajemos en armonía. Con el ánimo de seguir trabajando para construir la paz porque el hecho de que estuviéramos en el monte en Guerrilla no significa que no hubiéramos querido la paz. Siempre la buscamos ya. Hasta se me salieron las lágrimas cuando venía entrando y vi, por ejemplo, unos niños ahí aplaudiendo y ya. Porque de todas maneras, todo el mundo está buscando la paz. Sí le doy la bienvenida a la FARC porque estando con la FARC vamos a querer la paz, que eso es lo que queremos nosotros, todo el mundo, porque es para todo el mundo, no es aquí, es en todo el mundo, para vivir mejor. El significado no es otra cosa que la determinación de la FARC por lograr la paz y la reconciliación de Colombia. Aproximadamente 300 insurgentes del bloque Caribe Martín Caballero se concentraron en la zona veredal transitoria donde dejarán las armas. Ahora corresponde al gobierno ofrecer condiciones dignas para que hombres y mujeres que hoy dan el paso a la paz puedan habitar la zona. Ustedes ven acá, está todo por hacer en el campamento. Se creó la infraestructura básica, logramos con mucho esfuerzo asegurar que haya acueducto, que haya agua potable de un río con una obra de ingeniería importante que se hizo rápidamente. Las áreas comunes van a estar listas en los dos, tres días, pero los alojamientos mismos, como acordamos, los vamos a hacer conjuntamente con los hombres de las FARC. Esta no es la última marcha de las FARC, no. Este es apenas el comienzo de la gran marcha de la esperanza del pueblo colombiano hacia la reconciliación, hacia la paz, hacia la justicia social, hacia la vida digna. Cristian, al parecer ha habido algunos inconvenientes en algunas de las zonas veredales donde se están desplazando los guerrilleros de las FARC. También es verdad que hay, por donde pasan, hay júbilo en la población, hay acercamiento, hay un poco poner blanco sobre negro lo que significa la insurgencia. ¿Cómo lo ves esto y qué informaciones tenés sobre esto? Lo que está sucediendo en este momento es el desplazamiento de más de 6.500 combatientes de las FARC. Ya hasta lo que se tiene como noticia pública es que oficialmente se han ido concentrando en lo que deberían ser las zonas veredales transitorias de normalización, es decir, las zonas donde se van a concentrar los combatientes para iniciar el proceso de dejación de armas y tránsito hacia la legalidad. Solamente hay algunas muy pocas zonas que tienen procesos avanzados de construcción, de infraestructura y en su mayoría, digamos, estos 5.500 combatientes se encuentran en condiciones, digamos, incluso más precarias de las que estaban en otras posiciones dentro de la selva. Han encontrado, digamos, construcciones en las que hay a lo sumo un 10% de avance en las construcciones, compromisos que fueron adquiridos tempranamente con el gobierno y que debía haber tenido preparados en un acuerdo conjunto que hicieron público para que las FARC se concentraran el 31 de enero en esas zonas. Entonces, nos llama la preocupación porque ha exigido durante todo el proceso de paz una serie de, digamoslo, de posiciones, una serie de concesiones casi que irrenunciables, inamovibles, pero al momento de cumplir se ha demorado bastante, digamoslo. Ha sido muy diligente para exigir en La Habana, pero muy negligente para poder cumplir en Colombia. Lo cierto es que a pesar de todo ese panorama, las FARC no han asumido la responsabilidad y el compromiso de concentrarse en aquellas zonas como habían acordado, a pesar, bueno, de llegar a ese programa desalador que ya incluso preveían, que ya lo venían denunciando ante las autoridades nacionales e incluso internacionales. Otra cosa interesante es que al paso de las delegaciones de los combatientes por diferentes regiones, por pueblos, por algunas ciudades incluso, han logrado concitar con concentraciones de ciudadanos y ciudadanas que les han por lo menos saludado, al hecho, como bien decía, es una expresión de júbilo en algunos casos, pero creo que también en otros es importante que la gente constate que ese proceso se está desarrollando de manera comprometida por parte de la insurgencia y también que encuentra, digámoslo, en la población civil, en la ciudadanía, un respaldo importante en ese camino hacia la legalidad. Es decir, asumiendo que el compromiso es cumplir con los acuerdos e implementarlos, ese proceso se viene desarrollando de manera, digámoslo, lenta, pero con un apoyo que la ciudadanía seguirá respaldando. El traslado de las y los guerrilleros hacia la zona veredal transitoria de normalización de Playa Rica se ha efectuado en varios grupos, entre los cuales también viajaron tres menores hijos de guerrilleros. Charit, Steven y Andrés tuvieron muchas dificultades, ya que las condiciones de la zona no son adecuadas para ellos, pues allí no hay agua suficiente para las 300 unidades que han llegado, no hay energía eléctrica ni condiciones básicas de salubridad. Por lo tanto, no se pudieron quedar en la zona y aún esperan a que se solucionen los inconvenientes. Además, en la remesa que el gobierno envió, no llegó ni un solo artículo para su adecuada nutrición. Es por eso que se le pide al gobierno que tenga en cuenta a los niños que vivirán en las zonas veredales. Otro de los temas que ha trascendido es que en algunas zonas donde la insurgencia de la FARC la ha abandonado esa zona para ir a las zonas veredales transitorias, la ha ocupado el paramilitarismo. Esto hay algunas denuncias que han hecho pobladores. Entonces, ¿cómo se entiende esto de que, por un lado, se le exige a la FARC dejación de armas y, por otro lado, el paramilitarismo sigue acosando a la población civil y, además, en muchos de los casos también se ha ensañado contra militantes de marcha patriótica asesinándolos? En lo que va del año ya hay varios casos en ese sentido. Lo primero que no hay que perder de vista es que el paramilitarismo ha sido una estrategia de Estado, una estrategia de control territorial, de despojo de los territorios estratégicos que logró encontrar una contención, un freno, digámoslo, una repulsión en las zonas donde había tenido presencia estratégica las FARC por la dinámica de la guerra. Hoy se encuentran también, a la par de la movilización que están haciendo las FARC hacia las zonas de concentración, a las zonas veredales, un desplazamiento, como decías, y como se viene denunciando, de organismos paramilitares que se están desplegando por diferentes territorios del país, no solamente, diría yo, acosando a la población, sino también dando una muestra de fuerza y que nos parece bastante preocupante que el gobierno, frente a eso, no haga nada, o sea, como que básicamente permita que se legitimen esas formas. Hay unos acuerdos también que tienen que empezar a implementarse en materia de seguridad, en materia de protección a la población civil, de protección de los mismos acuerdos que tienen que ver con el combate al paramilitarismo, las organizaciones sucesoras del paramilitarismo y todo el entramado de organizaciones criminales que, en este caso, van a empezar a amenazar los acuerdos. Es importante que eso se mantenga en esa denuncia viva, creemos que no es en el escenario que estamos viendo, digamos, lo de dilaciones que está teniendo el gobierno para cumplir esos acuerdos, no va a ser fácil, va a ser un proceso que, para que se empiece a implementar ese tipo de puntos del acuerdo, va a ser un poco más lento, pero no se puede perder de vista que hay que mantener una alta movilización, o incluso incrementar la movilización social en denuncia de que el paramilitarismo está persiguiendo, que el paramilitarismo está acosando a la población y que está asesinando a líderes sociales, pero también a reclamantes de tierras, que es un elemento muy importante, porque son quienes han presentado denuncias anteriormente para hacer denuncias sobre el despojo de tierras que se ha desarrollado en Colombia, que es un parte importante y parte trascendental del acuerdo. El Fondo Nacional de Tierras prevé la restitución de tierras a un conjunto de víctimas del conflicto, principalmente despojadas por el paramilitarismo y el Estado. Otro de los aspectos que está dentro de los acuerdos firmados es el tema de que las FARC se convierten en partido. Ya se ha anunciado que en mayo de alguna manera se va a institucionalizar esta idea del partido de las FARC. ¿Vos crees que esta vía que se sigue con la constitución del partido puede acercar la posibilidad de soluciones para algunos de los temas que el gobierno de Santos y anteriormente el de Uribe no atendieron, por lo contrario, embistieron contra cualquier reivindicación popular? ¿Va a haber posibilidades de que ese partido de las FARC juegue fuerte dentro de la actividad política? Particularmente este escenario, a pesar de estas adversidades, lo que nos da cuenta es que por una parte las FARC ya vienen jugando fuerte en política, es decir, la paz se ha vuelto parte del centro del debate nacional y hay quienes incluso pretenden de manera pusilánime sacarla de ese centro y poner el foco en otros elementos para lograr ganar posiciones políticas de cara justamente a los escenarios electorales que se avecinan, digamos, en el año 2018, incluso elecciones parlamentarias. Eso en primera medida. Ahora, el tránsito legal me parece que no solamente para las FARC en particular, yo creo que la propuesta del punto de apertura democrática, es decir, el punto 2 de la solución política dentro del acuerdo, atiende no solamente a beneficios para las FARC, sino para todo el conjunto de las organizaciones políticas del país, incluso atiende también a demandas que han presentado movimientos políticos y sociales como la Marcha Patriótica o el Congreso de los Pueblos, que a través de un estatuto de oposición también tendrán unas garantías de protección y garantías de seguridad para sus líderes y representantes. Entre otras cosas, también la legalidad y la posibilidad de presentarse a elecciones y nos parece interesante que ese escenario se empiece a cumplir o implementar lo más rápido posible para ir transitando también hacia la constitución de un nuevo bloque, un bloque de izquierdas, un bloque democrático y avanzado, un bloque amplio, que permita concretar esa idea de un gobierno de transición, es decir, un gobierno que le abra paso a que los acuerdos se implementen, se consolide un nuevo escenario político, porque lo que viene en el acuerdo de parte del punto de participación política es una serie de reformas al régimen actual, no digamos lo de fondo, pero es una reforma parciales que nos van a permitir a las organizaciones principalmente de izquierda y oposición tener otras garantías para el juego político en el país. En ese sentido, ciertamente, bueno, ahí va a haber una posibilidad siempre y cuando se implementen los acuerdos. Vuelvo y digo, las FARC hoy ya están jugando fuerte en política. Lo que me parece que debe suceder es que no sea solamente el juego en la escena política, digamos, retórica de lo que se está hablando o en la agenda pública, sino que se pase un poco a la implementación y eso va a requerir, insistimos, de manera inefectible de la movilización social que se logre este año. Desde tu punto de vista, la incorporación del ELN ya a la mesa de negociaciones va a traer algún beneficio añadido a esto que ha comenzado en La Habana o puede ser de que se dificulten estas negociaciones con el ELN porque aparentemente plantean de que, insisten en eso, de que van a ser distintas, de que ellos van a sentarse a la mesa de otra manera, planteando el tema de la mayor participación popular. ¿Cómo lo ves a eso? Sin duda es que al lograr el reconocimiento como organización beligerante, que creo que es lo que está de fondo también en el momento de establecer una mesa de negociación de parte del gobierno con el ELN, la agenda política que van a tratar va a ser una agenda autónoma. Creo que ahí en ese sentido el planteamiento es bastante acertado en el aspecto de, bueno, vamos a negociar los puntos que quizás no se lograron también avanzar en La Habana. Creo que también de fondo hay algunas cosas sobre eso en el pretendido. Por otra parte, hay un piso que permitiría que haya una mayor participación. Es decir, no es que en la mesa de La Habana no haya habido participación porque en el desarrollo de ese proceso que se dio en La Habana, esa mesa de diálogos hubo una serie de movilizaciones nacionales, una serie de consultas y escenarios de participación de conjunto de organizaciones del movimiento social y popular, incluso organizaciones de la sociedad civil que por ahí no están representadas en los bloques de izquierda, incluso la cumbre agraria, marcha patriótica, congreso de los pueblos. Eso permitiría que en esa fórmula que hoy se está planteando la mesa social para la paz, los cien encuentros por la paz que empezaron a desarrollar el sábado pasado, son escenarios que van a permitir ciertamente que nuevas propuestas nutran ese escenario de diálogo. Ahora, es difícil, conociendo la intransigencia del gobierno, que todas esas propuestas pasen de manera directa a la discusión. Entonces eso va a requerir también de que tenga una visibilización fuerte en esa mesa de diálogos que el gobierno pretende permanentemente casi que esconder o casi que ocultar. Es decir, pasan a una fase pública, pero para el gobierno parece que sigue siendo una fase secreta. Y tenemos un gran desafío en el movimiento social y popular colombiano, y es no abandonar la implementación de lo acordado y poder avanzar en la mesa de negociación que se está desarrollando ahora en Quito a partir del 7 de febrero. Entonces, es un escenario, digamos, lo que abre nuevas posibilidades, nuevos desafíos. Nosotros aspiramos a que, al contrario, en vez de un escenario de debilidad, es un escenario que fortalezca un bloque popular y democrático en el país de cara a generar las transformaciones para una vida digna, para la justicia social y para que, bueno, esta paz que tanto pretendemos no sea solamente la paz neoliberal, no sea la paz de los sepulcros, sino que sea la paz con cambio, la paz con justicia social. Y coincidimos con la idea de que sea una paz completa, que incluya a todos los sectores de la sociedad colombiana. ¡Gracias!